Hola amigos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en Brutal Legend y vamos a reunirnos con Ofelia en los campos Razor para salvar a... bueno, no, para salvar a las chicas, no, para... bueno, para ver qué hostias es lo que quiere porque se supone que las chicas ya estaban salvadas. Pero mientras voy a aprovechar para recuperar un par de solos que hay por aquí Vale Clementine, este es para ti Porque yo me sé que aquí está este solo, pero luego allí al fondo o a la derecha hay otro más y nos es muy útil recuperar los solos Invocación de bandera, invoca la bandera a tu posición actual, todos los pelotones no se dirigieran a ella tras saltar del escenario Me acuerdo por probarlo Esto está aquí porque aquí van a pasar cosas que lo requieran, pero estos solos no te los enseñan así porque sí Si no los encuentras tú, no los vas a tener Aquí tenemos otro Vale, estos solos son para el manejo del ejército, los habéis visto en el multijugador, me habéis visto utilizarlos una y otra vez Llamada al ejército, ordena a todas las tropas que tengas en el campo de batalla que se dirijan a tu posición actual independientemente de su distancia Dos solos son muy útiles También había algún dragoncito atado por aquí detrás Pero bueno, tampoco me voy a enrollar ahora mismo para mostrarles Pero sí que voy a liberar este taller metalúrgico que hay aquí Porque un taller metalúrgico siempre hay que tenerlo cerca Además no sirven de punto de guardar, eso está muy bien Sí que voy a entrar para ver si tenemos ya alguna mejora del use, sobre todo a ver si tenemos ya algún arma para nuestro cochecito Y a saludar al guardián del metal, que siempre está bien saludarle El guardián del metal te saluda nuevamente Y yo a ti, hombre ¡Meta el ruido, sangre y fuego! Te enseño trucos Mantén la lista El estilo es importante Algo que te entretenga al conducir Sí, cuida tu coche Te enseño trucos de lucha Espera El dolor tiene muchos sabores Corta El calor terapéutico en las lumbares es un plus Y unas cuerdas Manténla lista Estas cuerdas vienen con una mano de pintura gratis Bien Las mejores cuerdas para el combate Esta nos viene muy bien, pues nosotros hacemos muchos combos de guitarra cuerpo a cuerpo Serás el centro de atención Esto es para el terremoto, le mete más radio y más daño Estas nos vienen mejor Las mejores cuerdas para el combate Bueno, están entre las dos mejores Sí, luego hay otras que son como estas, pero más tochas Ya las desbloquearemos El estilo es importante Que en la que nos ponemos disimulemos los arañazos Esta la desbloqueé haciendo el logro Y esta es de gratis Ese bicho es una de las mascotas Lo que quería, Orma Goden Vamos a dejarle con la pintura de serie que está bastante molona Pero todavía no puedo ponerle armas al Dius Ya podremos ¿Quieres dejar tu huella en el mundo? Vale, hasta luego, guardián del metal Vuelve a verme Vale Los campos Razor están justo aquí Uh, un dragoncito Como dije había algún otro por ahí a la derecha Vale, por ahí al fondo Pero tampoco me voy a entretener De hecho también hay uno por aquí entre los árboles Pero bueno Si nos lo topamos bien Si no, pues Espera por aquí ¿Veis ese bicho? Estoy por ahí Estoy jugulando Mira lo rápidos que son Son jabalíes con ruedas En plan moto Son súper chungos Corren como una bestia Y son peligrosos Eso sí Bastante peligrosos Hola mozas Espérate que ahora vengo a veros Primero quiero ver el sitio El buen homenaje a los grupos femeninos Que no hubo pocos precisamente En el mundo del rock Ahí al fondo había algo Sí, hay un dragoncito Ya que estamos Ahí va Si voy corriendo y meto el ataque de pirotecnia En vez de salir el normal sale el powerslide Ok, liberado al dragón Espérate, voy a tener que ir por abajo Espero que no me encuentre ningún cuerpo de estos Tienen más peligrosos cabrones Corredor de torre Vale, chicas Chicas Te presento a mis amigas Todas han huido de la torre del placer Del general Lion White Con tu ayuda, supongo Las mantuve en secreto por su propia seguridad Pero quieren luchar Y yo les daré las armas ¿Los cerdos? Si se diseca correctamente el cuerpo de un jabalí Razor Fire Sería una potente arma de largo alcance Esto fue lo que casi te mata, ¿no? Bien, si vas a volver a intentarlo, te ayudaré ¿A qué esperamos? ¡Vamos! Pero esta vez Que el médico esté a mano Por si acaso Voy a dirigir algunos hacia aquí Tú no te muevas hasta que toque atacar, ¿vale? ¿Y yo cuándo tendré coche? Bueno, yo técnicamente ahora mismo no voy en coche Vamos a dirigirlos hacia allá Y hacemos el ataque de conjunto Con este hombre que es ¡Muy bien! Vale, aprovecha ahora Nota aturdidora Toma ya Le acaba de arrancar todo el esqueleto ¿Qué hace? No mucho Hasta que le quitas la molleja Le vacías la recámara Y le agrandas el cañón ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Altajo! ¡Necesitamos más! ¡Claro! ¡Qué pedazo de tía, Eddy! Aquí hay un par más Y nos aturdimos Vamos a maniobrar un poquito Además nos ponen Bomber, tío La versión de... ¡Ay! Es divertido Pues es una canción de Motorhead ¿Sabes? No sé cuántos necesito Pero bueno Yo voy a seguir trayéndolos Ahí está Vamos, vamos Para allá, para allá, para allá Con estos debería bastar ¡Bum! A ver, cuidado Celia, moza Vale, parece que hay suficientes Vale, creo que ya está Despejemos esto Hay cerdos más gordos que matar Tengo que despejar esto Nos vemos en Blaise Kench En la demostración de armas Suena bien Bueno, algún día tengo que leer Las runas que hay en las placas de abajo No me había fijado hasta ahora Buen... ¿Dónde puede ser este el día? Vamos a ver si puedo leerlas A ver... Probablemente le haga una captura A la que mejor se vea Aquí, a esta probablemente Para intentar leerla como es debido Para leer todo el texto Tiene que poner algo chulo No voy a ponerme ahora A descifrarla Supongo que estará en el Fudark antiguo Que es el que me sé Espero Porque no reconozco Letras del Fudark joven Debería estarlo Además sería el más apropiado Temáticamente A ver si puedo pillar Aquí Creo que con esta imagen Podré leerlo bastante bien Ok Dicho eso Podría volver a invocar mi coche E irme con él Pero... Igual debería dejárselo en cuantos cráneos Bueno, coger un Razor Fire ¡Vente! ¡Ahí va! Vale Nota informativa Hostias, hostias Que me revienta Nota informativa Sobre los Razor Fire No puedes controlarlos ¿Vale? Puedes girarlos Pero no puedes frenarlos Ni acelerarlos Siempre corren Siempre Lo único que puedes hacer Es girarlos ¿Vale? Pero no se detienen Bueno, y siempre van gruñendo Hay un logro que es llevarse Un Razor Fire Desde aquí hasta el final del juego Me lo conseguí Oh, más alto Eso con el Deuce Nos cogemos un... Un puñado de micros De esos De... De giros Ahí arriba Hay un sitio Donde ver panorámica Y hay un par de dragones atados Ahí abajo Creo que había otro Por allí a la derecha Hay otro sitio Como veis Si os habéis fijado En ese brillito verde Ahí va Derecho Ahí hemos hecho todo el clip Pero bueno Voy a ir derecho a... A Blade Fence Para la demostración de armas Menudos escopetos Señoritas Bienvenidas a Blade Henge Excelente Cuando atacamos ¡Ataque! ¡Nos atacan! Hay que ser gafe ¿Veis las luces del arma? ¿Qué sucede? Han visto al ejército Del general Lionwhite Avanzar en esta dirección ¿Cuál es el plan? ¿El plan? El plan Es ganar Toma ya Esto no es una fortaleza ¿Cómo vamos a defendernos? Yo os puedo construir algo rápido Confía en mí, tío En un pispás montamos un conciertazo Tráeme a tu mejor ingeniero Al campo nororiental Tengo un plan Mangus ¿Eres ingeniero? ¿Qué es un ingeniero? Ni idea Acompáñame Como se lo curran Bueno Como habéis oído Va a haber Gresca Así que Vamos a ir hacia el campo Nororiental Y allí vamos a guardar la partida Y nos veremos En el siguiente capítulo De Brutal Legend Para la batalla Nos vemos chicos Chao ¡Gracias!